Aquí en la zona fronteriza se desarrolla una jornada de inclusión social apoyada por el Departamento de Programas Especiales de la Presidencia de la República. Son una iniciativa del gobierno central para restituir derechos fundamentales en la población. El derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación. También para apoyar en el empleo, especialmente el empleo juvenil. Igualmente para trabajar junto con las comunidades y los gobiernos locales en la mejora del hábitat, de la vivienda, del entorno habitable. Y por eso estamos hoy aquí y hasta el momento hemos celebrado 58 jornadas en las cuales se han beneficiado más de 340 mil personas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. También esta gran jornada de inclusión social apoyada por el Departamento de Programas Especiales de la Presidencia de la República cuenta también con el apoyo de los ayuntamientos de esta provincia y otras de la región, así como la Dirección de Desarrollo Fronterizo, SENASA y otras instituciones.